Hola a todas, hoy vengo con otro tutorial, voy a buscar ideas para mí misma, que ya de paso os las cuento, para hacer unos peinados con el pelo liso. Espero que me queden bien, he elegido algo súper sencillo y muy rápido, porque si no yo misma soy súper perezosa y al salir de casa cada día no me lo voy a hacer. Entonces, pues vamos a ver juntas cómo queda. Antes de nada os voy a decir lo que ya he hecho. Me he lavado el pelo y lo he acondicionado con liso-keratina de 3M, he echado una fotita de aceite para que brille y sobre todo me echo mucho las puntas, por la decoloración que llevo por las mechas, para que no se vean encrespadas y yo creo que la verdad, si las veis, están genial. Y ahora vamos a empezar. Creo que es muy sencillo, ahora según lo vaya haciendo lo vemos juntas, porque bueno, debo ser la única persona que se atreve a hacer tutoriales sin haberlo probado antes, pero bueno, seguro que lo consigo porque es que he elegido cosas muy sencillas. Entonces primero vamos a hacer un semi-recogido para atrás y vamos a dar volumen a toda esta parte de la coronilla. Entonces, me doy la vuelta. Lo primero que hacemos es coger toda esta parte de pelo, más o menos, ¿veis? Como de la mitad de la cabeza para atrás y de aquí todo esto. Y lo que vamos a hacer es guardar bien por dentro toda esta parte para que nos quede como volumen. Bueno, yo primero voy a coger la piezita, pues cojo esta pieza por aquí, entonces ya sé que esta parte no me va a molestar. Y ahora aquí arriba voy soltando un par de capas y lo vuelvo a coger. Y ahora simplemente lo que voy a utilizar es un peine de estos, seguro que os habéis visto, de hecho, seguramente muchas vais a cardar y seguramente mejor que yo. Y luego cada vez que cardemos un mechón le damos laca para que se quede bien fijo. Esta laca es la de ondas imperfectas. Y cada vez que te carda, ti, 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 ti. Ahora lo que tenemos que hacer es coger otra vez el mechón desde la mitad de la cabeza, más o menos, para atrás. Pues estoy haciendo sin espejos, a perdonarme si no lo hago muy fino, lo que es la mitad. Y vamos a tapar el pelo que hemos cardado. Bueno, lo tapamos y lo que vamos a hacer es con unas horquillas coger esta parte y empujarla un poquito para arriba para que se haga todavía más el efecto. ¿Veis? Echamos un poco más de laca para que no se nos baje aquí el bollo. Y si vemos que nos ha quedado algún bultito, que lo que hemos cardado sale un poquito de la capa de arriba, pues pasamos un cepillo como este para pulir. Y bueno, pues esto era lo más complicado, así que imaginaos lo fácil que es el peinado. Ahora soltamos la coleta. Ahora simplemente lo que vamos a ir haciendo es cogiendo estos mechones que hemos dejado sueltos por aquí y los vamos a ir pasando para detrás, cruzándolos. Cogemos el primer mechón de delante, lo pasamos para atrás, tapamos las horquillas que habíamos puesto antes y ponemos como mechones mechones. Cogemos otro mechón, lo cruzamos y ponemos otra horquilla aquí. Y así sucesivamente. Bueno, ahora lo único que voy a hacer es echar un poco más de laca para intentar que no se mueva. El de aquí sí que me lo gusta atrás como los demás y este lo que he hecho ha sido bajarlo un poquito. Para este rollo así podérmelo poner a un lado, si me apetece. Así que espero que os haya gustado. La verdad es que yo os he utilizado un poco el conejillo de indios porque he dicho, bueno, ya que voy a aprender a hacérmelo, pongo a la cámara. Y si queda chulo, pues subo el vídeo. Y ahora vamos a aprovechar lo que ya tenemos hecho, el cardado. Esto también se puede hacer sin cardar, si otro día me gusta pereza. Para hacer un moño bajo. Vamos a ver también como puede quedar muy chulo. Que no hace falta tener siempre el pelo anulado. Que podemos tener el pelo súper liso, que yo ya os he dicho, estoy encantada porque me noto mucho más sano y mucho mejor. La verdad es que utilizo liso queratina y no estoy todo el día intentando ondulármelo. Y vamos allá. Y ahora lo que hacemos es quitar las últimas horquillas de los mechones que hemos cruzado antes. Y ahora el proceso es un poco parecido. Solo que ahora no dejamos ningún mechón por delante, no dejamos nada aquí caído. Lo cogemos todo detrás. Entonces más o menos estamos cogiendo la mitad del pelo. Y cogemos con una goma. Y ahora lo mismo, para que no me moleste el resto del pelo. Y ahora que tenemos así dos coletillas, lo que vamos a hacer es cardar otra vez. Vamos a cardar esta de arriba, lo que nos sobra. Es simplemente para coger volumen. Ahora con toda esta bola, lo que vamos a hacer es poner una horquillita. Y ahora va a ser tan fácil como coger el pelo que seguimos teniendo aquí liso. Cubrimos bien el pelo cardado. Lo metemos por el medio de la coleta que habíamos hecho anteriormente. Bueno, ahora ya me he mirado un poco delante del espejo. Y lo que he hecho ha sido, bueno, pues el tocar lo que... Es que entre que no me he ensayado el peinado, que lo hago, que lo estoy haciendo para atrás con la cámara y sin espejo. Pues bueno, he ido al espejo a... Bueno, le he tocado un poquito y a meter alguna horquilla más para que no se me suelte. Luego he echado la cara. Soltar un poco los mechones del lado de la cara. Y bueno, como veis, pues queda muy guay el peinado. Y es un poco diferente, ¿no? Pues a lo que llevo cada día. Que básicamente, como ya os he dicho, últimamente estoy de un soso que no tengo. Y desde que llevo el pelo liso. A lo mejor es que me lo veo tan bonito que es lo que ya suelto todo el rato para presumir de melena. Pero bueno, también está bien cambiar. Así que espero que os hayan gustado estos dos peinados ultra rápidos con 3M. Gracias a Liso Keratina, que por eso tengo el pelo tan bonito, tan liso y tan brillante. Y nada, nos vemos dentro muy poquito en el canal con otro vídeo. Espero que os haya gustado. Muchos besos. Ah, y no os olvidéis de suscribiros, por favor. Y si os ha gustado, pues dadle un like. Besos. Gracias. Gracias por ver el video.